El ejercicio de la culona Muy bien, muy bien la culona Duro, duro, duro la culona La culona de 5B Háganle, háganle la culona Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Está muy bien, está muy bien Vamos aprendiendo Cuando ya ustedes vean estos videos